Hola y vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en Nokia X30. Entramos en la aplicación de ajustes y buscamos la pestaña que se llama pantalla. En pantalla entramos en tiempo de despertar la pantalla, elegimos después de cuántos segundos o minutos queremos que se desactive la pantalla, por ejemplo 5 minutos. Volvemos, dejamos el teléfono activado sin tocar la pantalla para 5 minutos y después de esa cantidad de tiempo se va a desactivar automáticamente. Y es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial.